Hoyos en la superficie y cuarteaduras de consideración se presentan en dos puentes peatonales que cruzan ambos sentidos de circulación vehicular en el Libramiento Sur, justo frente a las instalaciones municipales de Policía y Tránsito Margarito Saldaña. Las afectaciones se observan en varias partes de la superficie de concreto y en algunos elementos de la estructura, incluso una sección completa de la escalera que se encuentra en uno de los extremos, ya se desprendió por completo y se aprecia recargada sobre el muro de contención. Además del peligro de un colapso total, quien tiene algún impedimento físico o para los adultos mayores, realmente es un obstáculo mayor poder subir o bajar. Que se hace muy difícil para bajar, yo más que tengo tornillos, para doblar así, dificulta para bajar la escalera ahí, pero siento muy alto. ¿Seguido pasas por aquí? Sí, sí, de hecho agarro aquí y me bajo porque vivo del otro lado, entonces todo el día paso por aquí, ayer sí fue un poquito más difícil subirlo que bajarlo, porque tengo que asar mucho el pie y la rodilla y el tornillo pues sí duele mucho. A finales del año pasado se realizaron obras para mejorar los accesos a la estación de policía, creando nuevos andadores y la parte que da hacia la colonia Camino Verde. Pero los puentes peatonales no fueron beneficiados con la inversión de recursos públicos. La situación aquí es de que había mucho arriesgo anteriormente, desde que estaba aquí el camino en mal estado. Se dio la reconstrucción del camino aquí, pero como que se les olvidó el puente, o ambos puentes, uno de cada lado. ¿Por qué? Porque los escalones están en sí, en mal estado, la parte de la plancha que es lo que hace el puente también está el mal estado, está quebrado. En determinado momento se corre el riesgo de que pueda pasar un accidente. Con el tiempo, una vibración, ya ve que aquí de vez en cuando tiembla, una vibración, lo quebra un poco más, se puede venir abajo y entonces hasta que no suceda una desgracia es cuando ya hacen caso. Es súper necesario de las personas que viven de la Sánchez para acá, para ir a sus trabajos, ir a la escuela, los jóvenes, todo eso, de ambos lados, son indispensables los puentes. Si aún así con puentes, gente imprudente, ¿qué es lo que sucede? Se cruzan en veces por abajo y ¿qué? Pierden la vida. Entonces, como quiera que sea, hace falta el puente, ya dependiendo, pues cada quien como valore su vida. Ante la preocupación de usuarios de los puentes peatonales por el peligro que representa, una pareja de trabajadores de Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, se presentaron en el lugar este martes, levantando un reporte sobre las condiciones que guardan las estructuras. Para RCN 1470 Unirradio Informa, soy Luis Guillermo Parra.